¡Saben bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas! El día de hoy vamos a ver ahora lo que son los conos oblicuos, bueno esta es la forma, entonces nosotros ya habíamos visto varios elementos que posee un cono en general, el primero de ellos pues es su base, en este caso vamos a considerar que la base tiene forma de círculo, que es circular, una base circular, por lo tanto, voy a abrir esta línea, esa base pues tiene sus propias características, tiene su diámetro, tiene su radio, tiene arco, cuerda, todas esas cosas, ahorita lo que a nosotros nos va a interesar es el radio, entonces esa base va a poseer su propio radio, Otra característica que habíamos visto de los conos, de cualquier cono, es el vértice en el que se une toda esa cara, que tiene este, un aspecto redondeado, que es la cúspide, Y bueno, toda la cara que une a la base circular, con ese vértice, habíamos visto que se le llama manto, Entonces hasta ahí no hay nada novedoso, aquí viene lo interesante, aquí tenemos el centro de la base, y aquí nosotros tenemos la cúspide, entonces, si nosotros trazamos una recta que una esos dos elementos, Vamos a tener, vamos a tener, el eje, de este cono, observamos que ya no se ve de forma perpendicular, que en el cono recto, ahora, vamos a ver otro elemento, Perfecto, voy a prolongar, voy a prolongar tantito la base, este elemento es el siguiente, Entonces, ahora, del punto más alto, vamos a trazar una recta perpendicular, a la base, por eso fue que la prolongué, hacia acá, Más o menos, iría por ahí, nada más para acá, ahí está, A lo mejor, se han de verdad dado cuenta, como que me fui un poco rápido de los elementos, es porque quería explicarles, precisamente esto, Esta recta perpendicular, que va desde la base, al punto más alto, como en cualquier elemento geométrico, es la altura, Bueno, dejen aquí le pongo, eje, Este sería, El eje, El eje donde, supuestamente, está girando el elemento geométrico, para dar forma a nuestro cono, Entonces, Ahora sí, ¿Qué es un cono oblicuo? Es un cono, En el que el eje, Y la altura, no coinciden, Por eso les comentaba, constantemente, Que el eje y la altura, Eran rectas diferentes, En el cono anterior, a lo mejor, coincidían, En que estaban en la misma posición, Ya que las dos rectas, Eran perpendiculares, Sin embargo, aquí, la única recta perpendicular, Es la altura, El eje, ya no es perpendicular, Porque no está formando, Un ángulo de 90 grados, Con respecto a la base, En cambio de la altura, Así, Voy a pasar aquí a este lado, 90 grados, Entonces, esa es la diferencia, Entre un cono recto, Y un cono oblicuo, En el cono recto, Nosotros vamos a tener, El eje y la altura, En la misma posición, Ya que en el cono recto, El eje, Es una recta perpendicular, A la base, En el cono oblicuo, El eje, No es perpendicular, A la base, Por esa razón, Ya no, Coincide con la altura, Entonces, Definiendo que es un cono oblicuo, Es un tipo de cono, En el que el eje, Ya no es una recta perpendicular, Y tampoco coincide con la altura, Del elemento geométrico, Entonces, Así básicamente, Es la definición, De cono, Ahora, Nosotros habíamos visto, Que este cono, Bueno, El, El recto, Me fue un poco chueco, Bueno, Fallendo mucho chueco, Más o menos así, Tenía, Una recta, De su lado contrario, Este sería el eje, Y, Del otro lado, Teníamos, Otra recta, Esa recta, Es la genera 3, Y valía lo mismo, En cualquier punto, Por ejemplo, Ahora, Si la genera 3, Estaba del otro lado, También medía lo mismo, Si esta recta, Medía 10 centímetros, Esta otra recta, También medía 10 centímetros, Entonces, Siempre la genera 3, En cualquier punto, En el que se encontrara, Mientras estuviera girando, Iba a medir lo mismo, Sin embargo, Aquí observamos, Que este es el eje, Y tenemos dos rectas, Diferentes, A cada uno, De sus lados, Aquí tenemos, Esta recta, De color azul, Y aquí tenemos, Esta otra recta, De color azul, Entonces, Nosotros podemos observar, Que ya no tenemos, Una genera 3, Sino tenemos dos, Ya que, A los lados opuestos, Del eje, Tenemos dos rectas, Que miden, Diferente, Entonces, Esta sería, La genera 3, 1, Y esta, De azul, Sería, La genera 3, 2, Ya no tenemos, Una sola genera 3, Ahora ya tenemos 2, Recordemos, El concepto de genera 3, Es una recta, Que está, Al lado opuesto, Del eje, No importa, El elemento geométrico, En este caso, Pues, Como esta recta, Estaba del lado derecho, Y la del lado izquierdo, Medía lo mismo, Pues no tenía caso de decir, Que teníamos 2 generatrices, Nada más, Con que dijéramos, Que teníamos una, Pero en este caso, Si tenemos, 2 generatrices, Porque las dos rectas, La que está, Acá al lado, Del eje, Son rectas, Que miden, Que tienen un valor, Diferente, Por ejemplo, A lo mejor, Esta miden, 30 centímetros, Y esta 60, Entonces, Esas son las características, De los conos oblicuos, Y ahora, No se vayan a confundir, Dejen, Agarro mi cono, Este es un cono recto, Pero si nosotros, Lo inclinamos así, No se vayan a confundir, Con que ya es un, Cono oblicu, Observen por qué, Si yo lo inclino, De tal forma, Que la cúspida, Está inclinada, Observen la base, La base de este cono, Sigue estando inclinada, Entonces, Si todo el cono, Está inclinado, Y la base, También está inclinada, No se trata, De un cono oblicu, La característica, Del cono oblicu, Es que la base, Se mantiene horizontal, Lo único, Que está inclinado, Sería la cúspide, Y la cara lateral, Que lo cubre, Entonces, Este es un, Este es un cono recto, Que está inclinado, Pero un cono oblicu, O sea, Se ve todo inclinado, Aunque su base, Está de forma circular, De forma horizontal, Hagan de cuenta, Que su base está aquí, Y su vértice, Está por acá, Entonces, Son elementos, Completamente diferentes, Y bueno, Es probable, Que tenga, Ejes de simetría, Les digo, Es probable, O sea, Por ejemplo, En este caso, En este cono, Puede que no los tenga, Porque si nosotros, Intentamos de partirlo, En dos partes iguales, A lo mejor nos va a quedar, Un pedazo más grande, Que el otro, Pero eso no quiere decir, Que no exista, A lo mejor existe una posición, En la que, El cono se pueda tener, Esas simetrías, Los planos de simetría, Más bien, Y bueno, La cúspide, Esa puede ser, Variar, Puede que esté aquí, Puede que esté del otro lado, Puede que esté más hacia adelante, Puede que esté más hacia atrás, Es muy parecido, A lo que habíamos visto, De pirámides oblicuas, Que aquí no hay, Tanto una planilla definida, Porque, Para este tipo de cono, Puede existir, Muchísimas posiciones, Depende de, El lugar en la que esté la cúspide, Puede ser que esté, Todavía más a la derecha, Puede ser, Puede ser que esté más a la izquierda, Puede ser que esté hacia la derecha, Y hacia adelante, Hacia la derecha y hacia atrás, O al revés, Hacia, La cúspide hacia acá, Y hacia adelante, O hacia atrás, O sea, Puede haber ya muchísimas combinaciones, De un solo cono, Entonces ya no existe una planilla, Para este, Para construirlo, Ya la planilla, Que queramos nosotros construir, Pues existe únicamente, Para cada uno de los conos, Que nosotros queramos, Es decir, Si nosotros queremos un cono, Oblicuo, Específico, Necesitamos construir, La planilla, Únicamente, Para ese cono, Específico, Ya no hay una planilla, General, Para cualquier otro cono, Pero bueno, Eso ya se estudia, En geometría descriptiva, Como construir, Las planillas, Como, Ver desde distintos puntos, Este elemento geométrico, Cosas así, Entonces, Básicamente es todo, Lo relacionado, Las características, A un cono oblicuo, Ahora vamos a ver, Como calcular, Área lateral, Área total, Y volumen, Este es nuestro primer ejemplo, Calcular el área lateral, Y total, De un cono oblicuo, Que tiene estas medidas, Una altura de 40 centímetros, Bueno aquí, Esta es la altura, Se la aborre, Y el radio de la base, Mide 30 centímetros, Entonces, Nosotros en videos de tutoriales, Anteriores, Habíamos visto, El principio de Cavalieri, El principio de, Cavalieri, Este principio, Nos dice que si tenemos, Dos elementos, Que poseen, La misma base, O sea, Las mismas características, Forma, Tamaño, Radio, Todo, Y la misma altura, Van a poseer, El mismo valor de área, Y de volumen, Bueno, En realidad, Nada más habla de volumen, Pero cuando vimos, El cilindro oblicuo, También concluimos, Que se refería, Al área, Área lateral, Y área total, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Veamos, Supongamos, Que tenemos aquí, Un cono recto, Este cono recto, Va a tener, Un radio de 10 centímetros, Y una altura, De, 15 centímetros, Por decir algo, Y después, Tenemos, Otro cono, Un cono oblicuo, Algo así, En donde su base, Tiene un radio, De 10 centímetros, Y su altura, También tiene, 15 centímetros, Pero, Observen, O sea, Tiene la misma, Es en esencia, Un elemento, Muy parecido, No es, Este, Este, No es, Por ejemplo, Elementos diferentes, Como si fuera, Una pirámide, Comparada con un prisma, No, Sino, Que son elementos, Muy parecidos, Conos, Entonces, Si cumple, Estas dos características, En donde tiene, La misma base, Tanto forma, Como en tamaño, Como en elementos, Como en características, Todo, Y los dos elementos, Poseen, La misma altura, Entonces, Van a poseer, El mismo volumen, Y tiene sentido, Porque por ejemplo, Si nosotros calculamos, El volumen de cada uno, Tenemos lo siguiente, Si las dos bases, Tienen el mismo radio, Quiere decir, Que van a tener, El mismo valor de área, Entonces, Vamos a ponerle aquí, Área de la base, Supongamos que el área de la base, Nos da, Voy a borrar esto, 314.16, Nos va a dar el mismo, Para ambos casos, Porque es lo así, Si esta base es circular, Y tiene un radio de 10 centímetros, Esta base, Que también tiene la misma forma, Y el mismo tamaño, Va a tener el mismo valor de área, Luego, Por la altura, En este caso, De los dos, Es 15, Sobre 3, Entonces, Observen como, Independientemente, De la forma que tiene el cono, Por el simple hecho, De ser un cono, De poseer la misma base, Misma forma, Tamaño, Características, Todo eso, Y la misma altura, El volumen que vamos a obtener, Para cada uno, De los elementos, Va a ser, El mismo valor, Entonces, Es a lo que se refiere, El principio de Cavalieri, Que mientras tengamos, Dos elementos semejantes, En donde sus bases, Tengan características, Semejantes, Bueno, Forma, Tamaño, Radio, Lado, Depende de la base, Y la misma altura, El volumen, Va a ser el mismo, Para esos dos elementos, Y entonces, Después, Demostramos, O bueno, Aprendimos con el cilindro, Que ocurre algo similar, Con el área lateral, Y total, Que si dos elementos, Poseen, La misma base, Con las mismas características, Y además, La misma altura, Van a poseer, El mismo valor, De área, Entonces, Que quiere decir, Bueno, Eso es lo que dice, El principio de Cavalieri, Este se aplica, Solo a volumen, Pero con el cilindro, Nosotros encontramos, Que también se puede aplicar, Con el área, Ya que al final de cuentas, Es un cilindro, Es como si fuera, Como si nada más, Lo hubiéramos enchuecado, Entonces, Algo similar ocurre, Con, Los conos, Eso quiere decir, Que si nosotros aplicamos, El principio de Cavalieri, Cuando queramos calcular, El área, O volumen, De un cono truncado, Lo vamos a hacer como si, Perdón, De un cono oblicuo, Lo vamos a hacer, Como si fuera, Un cono recto, No nos va a interesar, La forma que tenga, Mientras tengamos, Estos datos del cono, Va a ser más que suficiente, Para determinar, Tanto su área, Como su, Volumen, Entonces, Vamos a borrar, Todo esto, Ahora, Ya que sabemos eso, Ya podemos determinar, El área lateral, Y el área total, De un cono oblicuo, Para determinar, El área lateral, Utilizamos la siguiente fórmula, Pi, Por, Radio, Por la general trinx, Para el área total, Nosotros vamos a utilizar, La siguiente fórmula, El área lateral, Más, El área de la base, Y bueno, Para calcular, El área de la base, Como la base, Es un círculo, Entonces utilizamos, La fórmula del área, Del círculo, Pi, Por, Radio, Al cuadrado, Entonces, Esto ya lo habíamos visto, En video tutoriales, Anteriores, Por eso, Pues escribí, Las fórmulas, Más rápido, Nada más, Que aquí, Bueno, Hay un, Este, Pequeñísimo problema, Que aquí, Está hablando, De una generatriz, Y como les había comentado, A su momento, Aquí estamos hablando, De, Dos generatrices, ¿Cuál es la que nosotros, Vamos a utilizar? No vamos a utilizar, Ninguna de las dos generatrices, Que tiene el cono, Vamos a trabajar, Este cono, Como si fuera, Este, Un cono recto, Entonces, Tenemos que calcular, El valor de esta generatriz, Entonces, Voy a poner aquí, Lo que yo bosquejo, Hágan de cuenta, Que este es el, Que este es el, Codo oblicuo, Y aquí tenemos, Sus generatrices, Medio lo siguiente, Por decir algo, Hoy nada más, Voy a inventar valores, Aquí 13, Y aquí 15, Este cono, Nos representa, A nuestro, Codo oblicuo, Lo que nosotros, Vamos a hacer, Es una pequeña, Transformación, En donde, Ese cono oblicuo, Lo vamos a transformar, En un cono recto, Y entonces, La generatriz, Que nos están pidiendo acá, Sería, La generatriz, De ese cono, Recto, Que acabamos de obtener, Vamos a ponerle aquí, No sé, Un valor de 2, Por decir algo, Y entonces, Esa es la generatriz, Que tenemos aquí, O sea, Esto nada más es para ejemplificar, No vamos a transformar, Ni nada, Lo que vamos a hacer, Por lo tanto, Es que, Este cono, Oblicuo, Le vamos a calcular, Una generatriz, Como si fuera, Un cono recto, Y ya con eso, Vamos a poder obtener, El área lateral, Entonces, Empezamos, Veamos, Para encontrar, La generatriz, Utilizamos la siguiente formula, Porque aquí, Todos nos la dieron, Raíz cuadrada, De, La altura al cuadrado, Más, El radio al cuadrado, Entonces, Ahora si, Empezamos a hacer, Los cálculos, General, Es igual a, La raíz cuadrada, De la altura al cuadrado, Que nos dijeron, Desde 40, Más, El radio, Que nos dijeron, Desde 30, Y esto es igual a, 50, 50 centímetros, Ya tenemos, La generatriz, Entonces, Ahora ya podemos calcular, El área lateral, Área lateral, Es igual a, Pi, Que vale, 3.1416, Por, El radio, Que nos dijeron, Desde 30, Por, La generatriz, Que nos ayude, 50, Área lateral, Es igual a, Ahora, Con la calculadora, Donde la dije, Ahí, Acá está, Con la calculadora, Vamos a realizar, Esa operación, 3.1416, Por, 30, Por, 50, Es igual a, 4.712, 2.4, Centímetros cuadrados, Ya tenemos, El área lateral, Ahora vamos a calcular, El área total, Pero para calcular, El área total, Necesitamos, Conocer el área lateral, Y el área de la base, El área lateral, Pues ya la tenemos, ¿Cuánto haría, El área de la base? El área de la base, Es igual a, Pi, 3.1416, Por, El radio, Que nos dijeron, Desde 30, Al cuadrado, Entonces, El área de la base, Es igual, 3.1416, 30 al cuadrado, 2817.44, 44, 44, 44, 44, Centímetros cuadrados, Entonces, Ya tenemos, Las dos áreas, Ya para obtener, El área total, Pues bastaría, Con que, Sumáramos, Esas dos áreas, Entonces, Veamos, Área total, Es igual a, El área lateral, Que nos resultó, De 4712, Punto, Cuatro, Más, 2827.44, Más el área de la base, Realizamos esa suma, Y tenemos lo siguiente, 4712.4, Más, 2827.44, 2827.44, Y este es igual, 7000, 7500, 7500, 1.84, y este sería el resultado del área total es un resultado aproximado lo que estamos haciendo es obtener las características del cono recto que posee las mismas características que el cono blanco entonces con esas características estamos tratando de obtener un área similar este método no es 100% seguro a lo mejor tiene por ahí un pequeño error sin embargo yo no estoy basando en lo que aprendimos del principio de Cavallieri a lo mejor existe otro método más exacto para poder calcular el área lateral y total de este cono este es un método aproximado lo que estamos haciendo básicamente es lo siguiente tenemos nuestro cono blanco y al hacer una pequeña transformación estamos obteniendo las características de un cono recto que posee la misma base y la misma altura y a partir de este cono recto estamos determinando su valor de área les digo es algo parecido es un valor cercano de área quizá ya hasta yo me estoy equivocando es una aproximación porque aunque no lo crean existen muchísimos elementos que son en teoría sencillos porque todavía cuesta muchísimo trabajo calcular su área, su perímetro, volumen, cosas así así como por ejemplo la elipse te cuesta muchísimo trabajo calcular su perímetro es algo tenemos las aproximaciones pero no su perímetro es algo lo mismo aquí esto nada más es una aproximación ya que estamos considerando que los conos oblicuos que tienen la misma base y la misma altura que los conos rectos pueden poseer un área similar o al menos cercano y entonces lo que estamos haciendo aquí al momento de calcular esta generatriz es que estamos obteniendo un cono recto que comparte las mismas características que el cono oblicuos con el que estamos trabajando que posee la misma base y la misma altura y ahora algo similar va a ocurrir con el volumen ahorita ponemos el ejemplo entonces lo que vamos a hacer es que este cono oblicuo para calcular su volumen lo vamos a tratar como si fuera un cono recto un cono recto que posee las mismas características la misma base y la misma altura ya si en realidad nosotros quisiéramos como que acomodar o enderezar el cono ahí ya no se cumpliría porque si nosotros enderezamos el cono ya poseería otra altura diferente y ya no cumpliría con el principio de cabalieri hagan de cuenta por ejemplo que ya estoy así encorvado y tengo una altura hagan de cuenta que el cono oblicuos es este sello encorvado pero si yo me enderezo ya voy a tener otra altura diferente algo similar va a pasar con el cono oblicuos si nosotros tratamos de enderezarlo entonces a lo que voy es usando este mismo ejemplo si yo estoy un poco encorvado al lado va a haber otra persona que si este enderezada pero que va a tener mi misma altura entonces algo similar está sucediendo aquí que con este cono que está inclinado estamos calculándolo como si tuviéramos otro cono recto que posee esa misma altura pero si nosotros este cono lo enderezamos como yo que estoy así y me enderezo voy a tener ya más altura que la persona que tenía a un lado lo mismo va a ocurrir aquí si nosotros tratamos de enderezar el cono en realidad ya vamos a tener un cono de diferente altura al que tenemos acá y entonces ya no cumple el principio de cabalier entonces eso es lo que quiero que me entienda más que nada con este principio que lo que estamos haciendo es que con este cono estamos considerando que existe otro pero que es recto y que tiene su misma altura y su misma base no es que este lo estemos enderezando porque si lo enderezamos entonces ya tendría una altura diferente ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de este tipo de cosas es lo mismo aplicando el principio de cabalier ahora vamos a calcular su volumen vamos a utilizar los mismos datos entonces aquí pues es más fácil no necesitamos hacer otros cálculos el principio de cabalier dice lo mismo que mientras que dos cuerpos geométricos que sean semejantes y que tengan las mismas bases o sea con la misma forma mismo tamaño mismas medidas mismas características y de la misma altura van a tener el mismo valor de área justo como habíamos visto en el ejemplo de hace un momento cuando les explique lo que decía este principio entonces de la misma forma podemos determinar con una sola fórmula el cálculo del volumen volumen es igual a el área de la base por la altura de el condo sobre 3 entonces como les había comentado imagínense que tenemos dos condos que poseen el mismo valor de área de la base y la misma altura no importa si son truncados perdón si son oblicuos o si son este rectos el mismo valor vamos a tener para los dos contos entonces en otras palabras cuando tengamos un cono oblicuo el volumen lo calculamos de la misma forma que habíamos visto con un cono recto uno tradicional entonces empezamos bueno necesitamos calcular el área de la base como la base es un círculo utilizamos la fórmula del área del círculo área de la base es igual a pi por radio al cuadrado entonces empezamos primero tenemos que calcular altura pues esta ya la tenemos no hay ningún problema área de la base es lo que nos falta tenemos que calcularlo ahí está la fórmula entonces pi vale 3.1416 por el radio que es 30 al cuadrado entonces vamos a realizar eso fue nuestro con la calculadora y bueno es el balón que habíamos calculado hace un momento área de la base es igual a 2827 punto 44 centímetros cuadrados entonces ya tenemos el área de la base ahora ya tenemos este dato ya tenemos este dato ya tenemos este dato ya podemos calcular el volumen volumen es igual a el área de la base que nos salió de 2827 punto 44 por la altura que es de 40 sobre 3 realizamos esas operaciones y denunciamos lo siguiente 37.000 699 punto 2 pues lo deje aquí le pongo volumen igual centímetros cúbicos y este ya sería el resultado en otras palabras se calcula como si fuera un cono recto hagan de cuenta que nos olvidamos de la forma que únicamente nos dicen un cono no importa si es oblicuo o recto y nada más nos dan los datos no sabemos si es oblicuo o recto pues nada más realizamos los cálculos como ya sabemos entonces a lo que me refiero es que aquí no importa tanto la forma que tenga tanto el área como el volumen se calculan de la misma forma que un cono recto entonces esto sería todo por el día de hoy por eso no tiene caso que hagamos más videos de conos oblicuos porque al final de cuentas es lo mismo que ya habíamos visto en los tutoriales anteriores entonces no tendría caso volver a verlo una y otra y otra vez y bueno aparte de que calcular su volumen está muy fácil pues como que no entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen lo que vimos en el tutorial calcular el área lateral y total así como su volumen de un cono oblicuo que tiene las siguientes medidas una altura de 70 y un radio de 20 centímetros les digo calcular área lateral total y el volumen ya saben cualquiera la que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclaré entonces esto sería todo por el día de hoy por tanto yo me despido también suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego